La cuarta ola de calor del año y la segunda del verano dejará esta semana siete noches ecuatoriales, en las que el termómetro no bajará de los 26 grados. Los modelos de predicción meteorológica europeo y norteamericano han colocado este año a Alicante y a toda la franja mediterránea española, como el área de Europa, donde el verano va a ser más tórrido y seco. Además, según Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, entre los meses de julio y septiembre en la provincia llegarán dos oleadas de calor sahariano, más intensas aún que la que tuvimos el pasado mes de junio. Noches ecuatoriales que empiezan a ser una tónica en los veranos, cada año menos confortables. Uy, muy mal, mucha humedad. Pues con aire acondicionado en casa o te vas a la playa. Como me fui yo ayer a la playa y ya está. Bueno, soportándolo como se puede, pues eso, lo que había dicho mi compañera, o te vas a la playa o con el aire acondicionado, buscando la sombra, que ahora nos vamos a tomar una cervecica, pero a la sombra. Pues yo lo veo que todavía ha venido más fuerte. Sí, para la zona nuestra yo creo que todavía queda, todavía queda un subidón, sí. El calor pues lo estamos combatiendo como podemos, con una fresquita, pero el calor es infernal. Hoy por lo menos corre un poquito de levante y se puede estar aquí. Este calor se lleva bien, porque aquí no hace tanta calor como Madrid y en Extremadura, que está pegando fuerte por ahí por esos sitios, según se ve la tele y amiguetes que tengo que llamo, o la familia que la llamo, y hablamos y por allí se está pegando. Pero aquí se lleva muy bien, se duerme bien por las noches, en la cervecita, en la sardinita, bien, se lleva bien. Precaución, por lo tanto, por la noche, pero también durante las horas centrales del día. Y mucha hidratación, aunque no se tenga sensación de sed.